Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Llegamos ya al final de este día sábado. Vamos preparando ya lo que será el domingo día del Señor. Pero precisamente la palabra de hoy día nos ilumina con esto de el hijo del hombre es dueño del sábado. Nosotros no tenemos precisamente un día para ser buenos, un horario para ser ciertos santos. El cristiano está llamado a ser santo 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el año. Todo el año. Nosotros no es que somos cristianos cuando estamos en la misa, somos cristianos cuando rezamos el rosario o somos cristianos en las procesiones. No. Somos cristianos en todo momento. Y esto debemos remarcarlo fuertemente en nuestra vida. Debemos estar atentos precisamente a la llamada que Dios nos hace. Y para eso debemos estar, cierto, cercanos a escuchar su voz. Donde lo podemos escuchar, no tan solo en la palabra de la Eucaristía, cierto, sino también en la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Por eso la invitación durante este mes de septiembre será que cada noche, ojalá o durante el día, poder leer un trocito de la Biblia que nos ayude a comprender mejor este misterio de amor y reconciliación que Dios hace con nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.